Os quería dar un tip muy rápido que podéis usar para tener más energía. ¿Sabéis? Y si no lo sabéis, yo os lo digo, pero que estoy por hecho, que lo sabéis. ¿A que lo sabéis? Sí. ¿Pero lo sabéis o no? Sí. ¿A que sabéis? Nada. Eso vale. Vale, sales minerales. Las sales minerales son las que conducen la electricidad. Ahora daría igual que tengas mucho oxígeno en el cuerpo, si no... Da igual que comas muy bien, que hagas deporte, que tengas mucho oxígeno, pero si no tienes sales minerales, la electricidad no puede circular por el cuerpo. Las sales minerales son los cables del cuerpo. Sin cables no puede llegar la energía. Más cables llegan más energía y más rápido. ¿Sí? Necesitamos cables, necesitamos sales minerales, pero... ¡Sí! No de la sal del Mercadona. Uy, he hecho publicidad. No de esa sal ni de ningún centro comercial. No, 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 no. Ya sabéis de qué tipo de sales. Por eso os digo que, por ejemplo, la sal de estos 5 minutos que han habido aquí, me ha parecido muy en el punto, ¿vale? Estaba muy bien, así que podéis pedirle más información, porque ese tipo de sal, sí. Yo la que os venía a recomendar es agua de mar. Es agua de mar y que tengáis mucho cuidado con el agua que bebéis. Mucho. Yo he hecho un vídeo hace una semana, más o menos, no he llegado. El vídeo tuvo, en las primeras 4 horas, tuvo 86.000 reproducciones y creo que fueron 400 y pico comentarios, 800 y pico compartidos. Es un vídeo muy viral porque lo que he hecho ha sido examinar agua. Agua de grifo, agua mineral, agua de X marca, agua de otra marca, agua de otra marca. Y una de las marcas, incluso, no puedo decir porque lo podéis ver en las redes sociales, una de las marcas que es Fombea, me ha escrito un párrafo de así, ¿vale? También digo que son los únicos que me han escrito y que me han abierto las puertas de su fábrica para ir y hacer un estudio y tal, que lo voy a hacer. Pero tenéis que tener mucho cuidado con el agua. No me da tiempo a contaros más cosas del agua, pero tenéis que tener mucho cuidado. Yo, que no digo que lo hagáis, pero yo, ¿eh? Vosotros no tenéis que hacerlo, pero yo bebo agua destilada. Y el agua destilada la destilo en mi casa, ¿vale? Como una destiladora, y le añado agua de mar. No para tener las sales minerales, porque las sales minerales yo las consigo de donde hay que conseguirlas, que es de la nutrición. De los vegetales, frutas, etcétera. Pero lo que hago es añadir un extra y sobre todo en verano, más calor, más entrenamiento, etcétera, pues necesitas más sales minerales. Eso es lo que yo hago, ¿vale? Quien lo quiera hacer o no, pero aunque no lo hagáis, si solo tomáis agua mineral, lo que sí que podéis y debéis hacer es enriquecerla con agua de mar. Un poquito, ¿vale? Por litro, pues se pueden echar, por ejemplo, 4 o 5 cucharadas soperas en un litro y medio. Y os la vais bebiendo durante el día cuando cocináis. No uséis sal en las comidas, le ponéis a la comida, ¿sí? Dos gotitas de agua de mar, tiqui, tiqui, ya está, y va a quedar saladita. Pero el agua de mar tiene todos los elementos de la tabla periódica. Todos los micronutrientes, todos los elementos de la tabla que necesita el ser humano. Y eso no se puede... Ahora, no vayáis a la playa de aquí, pero... No, vamos a ver, porque hay gentuza y hay que no. Pero es que también la gentuza, también todo el mundo, todo el mundo, ¿sabes? Y van y se bañan y uno está bañando... Uy, ¿qué es eso que está flotando por ahí? ¿Sabes? Y vale, hay gente que va a ducharse al agua de la playa. Eso no, ¿vale? Pero estas aguas vienen del océano, de tal, de profundidades, etc. Entonces, de ahí, sí, que es muy buena esa agua, la venden en casi todos los sitios, ¿vale?